¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu fulgor! ¡Brilla sobre mí! ¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu calor! ¡Quiero tus rayos sentir! Te suplicamos que salgas ya, para admirarte y poder jugar ¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu esplendor! ¡Brilla sobre mí! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Allá voy! ¡Te alcanzaré! ¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu fulgor! ¡Brilla sobre mí! ¡No podrías escapar de mí! ¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu calor! ¡Quiero tus rayos sentir! ¡Viene detrás de mí! Te suplicamos que salgas ya, para admirarte y poder jugar ¡Ey señor sol! ¡Sol! ¡Dame tu esplendor! ¡Brilla sobre mí! ¡Brilla sobre mí! ¡Brilla sobre mí! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Te encontré! ¡Ay no! ¡No lo hagas hermanita! Sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo ¡Ay! ¡No, no lo hagas hermanita! ¡Brilla sobre mí! ¡Billa sobre mí! ¡Brilla sobre mí! ¡Ay cielo! ¡Ay ya ya ya! ¡Ay creo que necesito una toalla! ¡Gracias!